Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovín Rosenthal de nuevo para servirles. El día de hoy vamos a hacer otro experimento con chontaduro, pero hoy vengo a traerles muchas cosas. Escúchenme, ¿ok? Una granada, ya la abrí, una granada, un lulo, ¿ok? Chontaduros, ya están cociditos, bien cociditos en casa, porque cuando los venden cocidos en la calle, los cocinan con huesos y carne y con porquerías, caldos de carne. Y no lo comemos, porque no, no se coge, no es coge y no está bien. Y aparte le vamos a poner leche. Y mejor cocinarlo en casa, tú sabes lo que le pones, es mejor. Así que, bien cocinaditos los chontaduros, ¿ok? Y ya están peladitos, ¿ok? Y vamos a necesitar arequipe, arequipe, que es kosher, kosher, ¿ok? Kosher, leche, kosher también, ¿ok? ¿Dónde está? Acá, es kosher también. La leche no tiene tanto problema, pero bueno. Un lulo, una granada, digo, perdón, no es granada, es una, es una, ¿cómo se llaman estas? Este, maracuyá, perdón. Y una taza de avena, previamente ya hidratada, ya está hidratada, ¿ok? Dos copitas de, puede ser tequila o en este caso es harak, o bebida de anís. Media taza de pasitas, media taza de pasitas, y ya, eso es todo. Ah, no, y leche en polvo. Leche en polvo también kosher, que sea, este, media taza, ¿ok? ¿Cuántos chontaduros puse? Eran como 10 chontaduros. Miren lo que hice. Rallé el chontaduro, bien ralladito, que quede como harina, como si fuera polvo. Y las puntas de los chontaduros las puse en la licuadora. Las puse con un poco de leche. ¿Por qué las puse acá? Porque a veces vienen fibrosas y sale así como los pelitos y a veces son un poco incómodos. Cuando está fibrosito el chontaduro, cuando no está fibroso el chontaduro, entonces no es necesario hacer esto. Pero yo lo puse acá y lo molí con un poco de leche, ¿ok? Pero ahorita, ¿qué voy a hacer? El lulo y la granada la saqué y la voy a echar en la licuadora. La voy a poner en la licuadora y la voy a moler aquí mismo. Donde molí las puntitas del chontaduro. Lo movemos un poquito porque se empieza a espesar. Ahí está. Y ahí está. Quedó bien molidito, bien rico. Esto quedó como un dip. Vamos a probar. Esto puede ser un dip de maracuyá con lulo. Barujatado, nylon, numelada. Olam, shakon, nitro. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está rico! Bueno, esto mismo. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a mezclar todos mis ingredientes. Aquí, donde tengo mi chontaduro ya molidito. Voy a poner mis dos copas de tequila o de bebida de anís. Voy a mezclar mis... La avena previamente hidratada. Previamente hidratada. Voy a poner la leche en polvo. Voy a poner las pasitas. Voy a poner arequipe. Vamos a poner bastante arequipe. Unas tres o cuatro cucharadas bien copeteadas. Así bastante. Ajá. Y... Le vamos a poner... La mezcla que... Molimos. Y va a quedar una... Va a quedar una mezcla con una masa. Esta masita yo quiero hacer... Unas pelotitas. Vamos a ver la textura que me va a dar. Y... Vamos a ver... Que textura me da. Bien mezcladito. Voy a cambiar la cuchara. Por esta cuchara más grande. Que me sea más fácil mezclarlo. Y vamos a mezclar bien. Cuando esté bien mezclado... Vamos a empezar... En esta mezcla... Esta mezcla vamos a usarla para varias cosas. Vamos a hacer dulce. Y también vamos a hacer unas tortitas. Podemos hacer tortitas. Le podemos poner en la mitad de la mezcla. Podemos ponerle un poquito de huevo. Y meterla al horno. Y... La otra mitad... Hacerla... Pelotitas... De cara... Dulce. Bien dulces. Ahorita la textura... Está bastante suave. Bastante suave está. Como está bastante suave... Entonces no me va a poder quedar... Para hacer las pelotitas... Como yo quería hacerlas. A menos que le pongamos... Un poquito de más de avena. Y la hagamos más espesa... La masa. Y entonces sí vamos a poder... Este... Hacer las pelotitas. Y las pelotitas... Quedan muy sabrosas... Si las congelamos. Aunque el otro día... Yo hice... Vamos a hacer una prueba. Hice unas paletas... Muy sabrosas. Podemos ponerlas así. Adentro de esto. Y le ponemos... Una mini cucharita. O un palito. Y... Podemos hacer... Unas paletitas heladas. El otro día hice unas así. Y quedaron exquisitas. Quedaron bien sabrosas. Bien sabrosas. Y ya quedamos... Y... Quedan unas paletitas... Bien sabrosas. No, no se ve... Pero bueno... Le damos así... Para quitarse a rosas. Lo importante es no tener miedo. Poder inventar. Inventar. Inventar así. Y lo vamos a meter en el congelador. Ahí está. La soltemos al congelador. La soltemos al congelador. Las acomodamos, ¿eh? Del congelador. Me quedan unas paletas heladas... Bien sabrosas. Bien sabrosas. Quedan unas paletitas heladas muy sabrosas... de Chontaduro. Entonces, acuérdense, ¿se acuerdan que le puse? Le puse pasitas, le puse leche, le puse la esta bebida, le puse el aliquipe. Y muy sabroso. Aparte, vamos a ¿dónde está? ¿Qué hice con eso? Ah, bueno, vamos a poner acá. Vamos a aceitar esto un poquito, vamos a ponerlo y lo vamos a meter dentro hasta que vean que rico que vean. Amigos, todos los ingredientes que usemos que sean kosher. Hay que tener cuidado de utilizar siempre productos kosher. Aceptamos nuestro refractario bien. y vamos a poner aquí un poquito. Y esto va a quedar así, muy sabroso. en el microondas. Pero hay que ponerle bastante tiempo para que el caramelo se pegue. ok, vamos a ponerle unos 10 minutos. Y con esto podemos también ponerle aquí huevito. permítanme. Permítanme. Hay que revisar el huevo antes de ponerlo adentro en el... antes de ocuparlo. Hay que revisarlo que no vaya a tener sangre. Ok. Bien revisadito. Bien revisadito. No tener miedo. Intentar en la cocina es lo mejor. Entonces, mezclamos bien nuestra mezcla. Bien mezcladita. Con el huevito. Bien mezcladita. Bien, bien, bien mezcladita. Bien, bien mezcladita. Está sabroso. Si a ustedes les gusta, este, pueden ponerle canela. Vamos a ponerle a esta parte la vamos a poner canela. Y pueden ponerle vainilla también si quieren. Ahí está. Vamos a hacer las tortitas. ¿Vieron? Con esta mezcla hice varias cosas. hice las paletitas. Estoy haciendo ahí una cosa en el horno. Y esto lo voy a hacer. Voy a precalentar mi sarténcito. Y vamos a poner aquí vamos a hacer como un hot cake. Bueno, no un hot cake. Una tortita. Vamos a dejar que se tueste bien. voy a sacar otro para poder servirla acá y que quede bien redondita como un tipo hot cake. miren. ¿Vieron? Que se esté ahí un ratito. Que se cocine. así. Que se todo esté bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el resultado de las cosas. A ver qué tal. Acuérdense que yo invento en la cocina, ¿ok? Esto todo invento. Entonces amigos hicimos con esta mezcla varias cosas. Varias cosas hicimos. Hicimos las paletas, hicimos la torta de allá de microondas y esta tortita de el sartén. Podemos hacer pastel también a esta receta se le puede poner un poco de harina, más huevos y se puede meter al horno y queda batido y queda como un pastelito también. Podemos ponerle un poquito más de avena y se hacen las tortitas bolitas chiquitas como los dulces que hicimos la vez pasada congelados o estaban deliciosos no saben qué rico. Por cierto aquí las tengo y quedaron deliciosas riquísimas. Esto me encontré súper vean qué rico estas cosas son quinoa y son kosher miren aquí tiene el sellito pero yo reciclo en vez de tirar la bolsa la utilizo entonces aquí yo puse mis pelotitas que son mis caramelos de chontaduro con arequipe pero están buenísimas barujas barujas no saben qué tal exquisitas que van hay que ir mientras uno va preparando hay que ir recogiendo para que no se nos junte toda la mugre todo el tirado se acuerdan lo que le puse le puse un maracuyán un lulo media taza de leche en polvo media taza de pasitas dos copas de de tequila vamos a hacer este también lo vamos a hacer paletita si les gusta más dulce le pueden poner más azúcar yo no le puse más azúcar ahí está otra paleta se le hace así para que se acomode bien el palito entonces este la leche para moler la el chocaduro y ah el alequipe y ya fue todo y ya para esta mezcla que estoy haciendo aquí si le puse el huevo le puse huevitos y ahorita estamos esperando que salga el microondas y que salga esto miren se tiene que empezar a burbujear ven cuando empieza cuando empieza a burbujear quiere decir que se empieza a coser como si fuera un hot cake vieron tiene que quedar bien doradito bien doradito para que podamos voltearlo lo voy a tapar voy a voy a con una tapa y vamos a tapar ahí está bien tapadito no 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 no